Quisiera complacerte bro, pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo Quisiera complacerte girl, pero eso no va conmigo Estoy bien firme donde estoy, yo se bien quien soy Y por eso te digo Ya tengo una convicción, camino bajo en la sola dirección Voy firmeste a confusión, perdón asistos, pero yo soy así Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi historia es de vida, no se parece en tu vida, pero ¿qué le puedo hacer? Ya tengo una convicción, camino bajo en la sola dirección Voy firmeste a confusión, I'm sorry si estoy aflando, pero yo soy así Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi historia es de vida, no se parece en tu vida, pero ¿qué le voy a hacer? A poco por tu hueso, I caught on my ex Something like a chemical, ex Rompí, ya no vuelvo para atrás Pistoleo Contra potestades, demoníacas Vivecamente yo lo destrozo Contaminas son magnéticas No se puede revolver con algo tan glorioso No soy ambicioso, pero eso sí Yo quiero matar la serviduría que me ayudaría Cada día que me limpiaría La bendición del soberano Aplácate, aplácate, camino pa'lante Yo, pa' que la, pa' que la, pa' la paz es bien Yo, aplácate, 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 aplácate Plácate, aplácate, camino pa'lante Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firmes de confusión Perdón, acepto, pero yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi historia es de vida No se perdió tu vida, pero que le puedo hacer Yo soy así Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firmes de confusión I'm sorry, acepto, pero yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi historia es de vida No se perdió tu vida, pero que le voy a hacer Yo soy así Por todo lo que me rodea mundial sigo marcando la diferencia la curiosidad te puede engañar desviar al comer del árbol de la ciencia yo me levanto como a danieva sigo en la batalla para sufrirme con paciencia yo no me adapto a lo que el mundo trae hacia mis pies dame dame gimme 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 vivo a los locos no importa lo que hay donde esta mi dinero where we time i wake up daddy's only my mind pop it up let me break it up drinking my cup people talking about the same old thing living corrupted jesus mo through it up imma take a stand ya tengo una conviccion camino bajo una sola direccion voy firme en esta confusion perdona si estoy haciendo pero yo soy asi aceptame rechazame pero no quieras cambiarme se que me estoy lo de vida no se padece tu vida pero que le puedo hacer yo soy asi ya tengo una conviccion camino bajo una sola direccion voy firme en esta confusion i'm sorry si estoy haciendo pero yo soy asi aceptame rechazame pero no quieras cambiarme se que me estoy lo de vida no se padece tu vida pero que le voy a hacer yo soy asi Quisiera complacerte bro, pero eso no va conmigo Ya tengo una identidad, una sola verdad, realidad por la que vivo Quisiera complacerte girl, pero eso no va conmigo Estoy bien firme donde estoy, yo sé bien quien soy Y por eso te digo Yo no quiero ser lo que todos hacen Yo no quiero ser lo que todos hacen Dicen, yo no quiero ser lo que todos hacen Todo el mundo Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión, perdona si estoy haciendo pero yo soy así Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se perdió tu vida pero que le puedo hacer yo soy así Ya tengo una convicción, camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión, I'm sorry si estoy haciendo pero yo soy así Acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme Sé que mi historia de vida no se perdió tu vida pero que le voy a hacer yo soy así Aguanta presión, no te dejes vencer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.